Desde la estación de policía del municipio se anuncia la llegada de más personal en fuerza pública para combatir los delitos como el microtráfico y el hurto. Como se había anunciado el año anterior, desde la Administración Municipal, la Gobernación de Antioquia y la Comandancia de la Policía, con el fin de minimizar los delitos en la localidad, se aumenta el pie de fuerza. Efectivamente, a la unidad llegaron tres unidades policiales nuevas, funcionarios que llegan con la mejor disposición para hacer el trabajo, para atender los requerimientos de la ciudadanía y para darnos ese empuje aquí en cuanto a fuerza pública para realizar las actividades de control y prevención. Se ha dispuesto una patrulla más para que esté en el municipio, aparte de la patrulla liderada por el comandante de estación, entonces siempre hay una fuerza policial suficiente para dar esa sensación y esa tranquilidad y esa prevención ante cualquier comisión de los delitos. Referente a la operatividad de la última semana, se reportan varias capturas en el municipio de Sonzón. Durante la última semana hemos realizado cuatro capturas, dos por el tema del delito de receptación, esto teniendo en cuenta la compra de celulares que han sido hurtados y aparecen con este problema pues al solicitar el antecedente. Entonces es de paso una invitación a la comunidad para que compre estos equipos móviles en entidades certificadas para que no caigan de pronto en el delito y por esto sean capturadas. De hecho es un tema muy común pero es muy fácil de prevenir comprando los móviles en entidades certificadas. Y dos capturas más por órdenes judiciales en diferentes delitos. Asimismo manifiesta la subcomandante de estación que la denuncia por cualquier delito ante las autoridades competentes es fundamental para que éstas puedan actuar de acuerdo a como lo dicta la norma colombiana. La comunidad conoce, tiene conocimiento de situaciones de hurto que le recomendamos acerca de que la estación de policía y nos comente en su caso de esta forma nosotros podemos dar con el paradero de las personas que están realizando esas actividades o podemos realizar diferentes labores para prevenir esta actividad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la comunidad digamos que a veces tiene conocimiento de las situaciones pero no se acerca a contarnos entonces no, y no es sólo con los hurtos, es con cualquier situación como una pelea o no acuden a nosotros de pronto por temor que dirán que o que porque creen que el chismoso, que el sapo. No, no es cuestión de eso, es cuestión de que la seguridad es responsabilidad de todos nosotros ciudadanos, no sólo de la fuerza pública, entonces como ciudadano si yo tengo conocimiento de que está sucediendo algo que no debe estar pasando pues lo más sensato es acercarme a una autoridad o llamar al número del comandante de estación si no quiero revelar mi identidad, por decirlo así, pero brindar la información para nosotros hacer las actividades pertinentes y poder dar solución a estas problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana. Se recuerda a los habitantes del municipio que el número del cuadrante de policía es 321-841-2620.